La fragilidad es una constante del ser humano que logramos camuflar muy bien en el día a día, pero que, cuando aparece, nos pone, para bien o para mal, en el lugar que nos corresponde. La fragilidad es la condición de un sólido en la cual está expuesto a fracturarse fácilmente ante cualquier carga de impacto y se caracteriza por tener alta dureza. La fragilidad es la incapacidad de adaptarse a los desafíos del ambiente. Por eso es que la selección natural habla sobre quién logra o no adaptarse. Normalmente se habla del más fuerte, pero no es así. La fortaleza está en la resiliencia. La fragilidad es la condición en que los cuerpos, materia en general, se rompen. La fragilidad es un cristal que se rompe dejando en el aire el sonido de viejas memorias. Se me viene a la mente una frase que creo que es de Beckett o de San Juan en la Biblia. O mía, digamos. Nada puede nacer si antes no muere. La semilla es frágil para poder romperse y abrirle espacios a la vida. La fragilidad es un sentimiento duro y maravilloso que llama a la humildad, a reconocer que necesitamos de los otros. Fragilidad es oportunidad de fracturarse, pero hoy es capacidad de transformarse. La fragilidad es un deseo de lo existente, cuyo sentido es la metamorfosis, el cambio. La fragilidad es el símbolo del mutable. Cuerpo en riesgo de falla La fragilidad es vulnerabilidad, no solo desde lo físico, ya que la salud no se define como ausencia de enfermedad, sino como un bienestar biopsicosocial. La ausencia de esos factores define la fragilidad.